Bienvenidos a Entra o no Entra, el podcast de comedia. Hoy estamos con una persona de Murcia a la que no conocerá a nadie más que los venezolanos. El gran Luis Chaton. Entra o no Entra, el podcast sobre stand-up comedia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás bien? ¿Hablas francés, Luis? No. O sea, te viene el apellido, pero... Sí, sí, soy una vergüenza para lo francés. Mi apellido es francés, pero no hablo absolutamente nada de francés. Ya, es que hemos estado hablando antes, Luis y yo, de cómo se pronuncia. Y la pronunciación correcta es Chaton. Es el número 5 de... ¿Chaton? 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 ¿Qué? Bueno, como sea. Si me dicen que es castaña, significa castaña en español. Chaton. Este Luis Castaña suena como... ¿Qué tal el monólogo de Luis Castaña? Pues bueno, su propio nombre lo indica. Sí, sí. Es nombre de contador público. Sí, sí. Señor Castaña, por favor. Persones... Si te es el contador, Castaña son fantásticos. Bueno, Luis Chatein... Yo digo Chatein, Chaton. Para los que no lo conozcáis, bueno, pues es un presentador ultra conocido en Venezuela. Y bueno, toda la comunidad latina en general, ¿no? Sí, bueno, al final... Y más ahora con el tema digital. El trabajo uno va traspasando fronteras y bueno, como aquí en España, uno va haciendo amistades con gente del género, del trabajo, vas conociendo a gente de televisión o de teatro. Yo hice un programa en Latinoamérica que se llamó Ya es Mediodía en China, que era un late night para Sony Entertainment Television. Y eso también dio mucha proyección en Latinoamérica. En Latinoamérica, bueno, y toda la comunidad... Ahora vives en Miami, toda la comunidad latina de Estados Unidos... Sí, también. ¿Qué tal se te dan? Bien, 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 bien. Bien, es... A ver, yo por eso siempre aprovecho estas oportunidades para hacer un tributo breve, así sea a Chespirito o a Mario Moreno Cantinflas, porque esos han sido los dos genios que han logrado efectivamente calar, darse a entender bien a nivel mundial en el idioma español y traducir a otros idiomas y funcionar bien. O sea, qué difícil es, en realidad, lograr atinar con los distintos mercados hispanos. Claro, que compartimos idioma, pero nos cuesta mucho, están las particularidades de cada país, los ritmos y, bueno, las referencias. Entonces, llegar a todos los latinos es... Es un trabajo de laboratorio. Sí, es como, aquí vamos a darle a la clavija. No, la presentación es en Madrid y tú vives en Miami, entonces tienes que empezar con el MDB. Entonces, esta palabra, la Carol, la cambio por esta, déjame llamar a Diego y preguntarle qué tal van ellos con la cuestión del metro, ¿no? Allá en el metro, guau, pero es una ciencia. Bueno, ¿y hace cuántos años llevas fuera de Venezuela? Ya tengo ocho. Ocho. Ocho años fuera. ¿Ochas de menos? Muchísimo, inmensamente, sí, claro. Y especial por la lucha que como comunicador di hasta el último minuto de mi vida que estuve allá. Te tuvieron que sacar de ahí. Sí, porque políticamente, digamos, la asfixia en cuanto a la libertad de expresión para alguien que haga radio o televisión. Y tú sabes que el humor siempre se pone en la cena en frente al poder. Y eso es un must en cualquier parte del mundo. O sea, no hay nada más triste que un comediante que hace comedia en favor del poder. A favor del régimen. Eso es, pero vomitivo. O sea, mira... Bueno, tu competencia era a lo presidente, ¿no? Durante una temporada. No, imposible como tipo de eso. No se podía. Nada más tragicómico que eso. Pero ustedes habrán escuchado, los que saben de comedia, o los que disfrutan de la comedia, de que, de pronto, al humorista o al comediante más exitoso le puede ir mal en una noche. Eso no indica... Sí, una mierda. Significa simplemente que no hubo conexión por alguna razón. Es mucho peor que una noche que no te funciona como comediante intentar hacer una rutina en favor del poder. Eso es horrendo. Sí, o sea, reírte de la oposición porque te están forzando a eso. Yo creo que el punto de vista del cómico, yo creo que no nos tenemos que casar con nadie. O sea, a mí me hace mucha gracia, te puedes posicionar de izquierdas, haces un chiste de izquierdas, te convierte en facha aquí en España. Digo, yo creo que nuestro punto de vista tiene que ser reírnos de las incongruencias de todo el espectro político. Y eso es una de las grandes bondades de lugares como el Golfo aquí en Madrid, ¿no? Donde la gente viene para acá y tolera y disfruta un chiste, un humor, lo que llaman el humor negro. Sí, sí, sí. O sea, aquí vienes y escuchas un chiste de Hitler y puede ser el judío que haya tenido en su historia la desgracia más terrible, campo de concentración. Pero, o sea, al entrar a este templo, a este lugar, todo está permitido. Bueno, tú sabes que aquí en España no tenemos muchos judíos. Los echamos hace 500 años y han vuelto pocos. En Latinoamérica hay más. Entonces, aquí hacemos chistes de judíos y es como, ¡ah, si no hay! Bueno, pues entonces... En los States, hacer chistes de judíos, ya te digo yo que es mucho más delicado, ¿no? Por el poder que... Pero es que hay grandes comediantes. Luego está la licencia que se otorga, pues, un comediante judío. O sea, tú puedes escuchar a un Adam Sandler hacer unas rutinas sobre los judíos. O a Chris Rock hacer rutinas sobre los negros. Pues con una autorización que, ¿quién más es el negro? ¿Cómo no lo va a poder hacer? Bueno, Sara Silverman en su día hacía muchísimos... Eso. Muchísimos chistes sobre el holocausto. Y aún así tenía muchas críticas de la comunidad judía. Pero bueno... Eso siempre va a ser. Sí. Siempre va a haber alguien a quien no le guste, es que digo yo. Claro. Y una de las ventajas aquí es eso, que el público es muy variado. Y a lo mejor en una noche puedes ver a un cómico más... Incluso con tintes incluso racistas, ¿no? Racistas porque está haciendo una broma que involucra un estereotipo sobre... Bueno, pues a los sudamericanos el Panchito, pues, se lo tiramos mucho. Daniel Pistola tiene un bloque sobre su perro Panchito, ¿no? O sea, le puso Panchito porque le hacía gracia llamarlo Panchito. Entonces, ves, pues eso, un cómico que te hace chistes de estereotipos raciales y luego sale un cómico de ese país, pues, a cagarse en los españoles. Y el público se ríe de todo. Claro, ahí en Venezuela y Caracas hay un lugar, una comunidad, es el Hogar Canario. El Hogar Canario o en la Hermandad Gallega. La Hermandad Gallega, que es un lugar que acoge a un club social para que se reúnan los españoles. Muy bonito, de una larguísima data de historia en Caracas. Y yo hice una presentación hace muchos años en la Hermandad Gallega. Y la gente haciendo la cola para entrar al teatro en la Hermandad Gallega, la mayoría de ellos socios españoles, preguntaban si yo iba a hacer chistes de gallegos. Pero con ganas de escucharlo. Te vas a reír, ¿no? Los chistes de gallegos en Venezuela son como en Argentina, o sea, del tonto. Exacto, exacto. Así. O anoche que estuve yo acá, había un comediante fantástico, ahora se me escapa nombre lamentablemente, hacía el chiste de que su novia es venezolana. Y entonces, pues bueno, ahí también tuve yo mi jarabe, mi propia cuestión. Sí, te tocó, te tocó. Sí, es verdad que a los españoles les llamáis gallegos y eso que en Venezuela hay mucho canario, mucho vasco también, ¿no? Sí, sí. Pero todos van en el paraguas del gallego, ¿no? Hay un genérico que debe tener alguna explicación lógica de por qué llaman gallegos. Tiene que ser que hubo una migración importante. Sí, los gallegos están en todos lados. Así es. Son como los maracuchos que dices tú, ¿no? Que están en todos lados. En todos lados. Exactamente. Sí, sí, aquí en el Golfo también tenemos a un maracucho. Cuando tú vayas hay un chino. Sí. Ahora donde tú vayas hay un maracucho desplazando un chino. Sí, sí, sí. Y un gallego pues detrás que está montando su negocio, ¿no? Tú haces, estás ahora mismo girando, haciendo stand-up por toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, ahora estás en España, has estado en Londres, en Dublín. ¿Tienes que adaptar mucho el monólogo o...? No, no. Lo que intento sí. Yo no sé si a ti te pase. Pero a mí al paso del tiempo, por supuesto, uno va acumulando rutinas que van notando que funcionan y se quedan como un esqueleto de un show. A mí en la repetición, digamos que ya probablemente al paso de un año, yo soy de los que lamentablemente pues no es que me aburra, pero no le encuentro el mismo sabor a esa rutina que está funcionando durante un año. Entonces, lo que más disfruto en realidad de las presentaciones es poder improvisar en base al viaje o a la ciudad que estoy visitando. Sí, el trozo de texto local. Eso, esa cosa, wow. Que me lo cuento porque a uno le parece inmensamente cómico. O sea, súper divertido. El otro día en Dublín preparaste algo de allí o...? Sí, bueno, es que además tuve la fortuna en Dublín. Yo soy... A ver, yo me hice mucho en el género del late night para la televisión. Y yo siento que el trabajo de él... Yo estoy inmensamente influenciado por el trabajo de David Letterman. Letterman para mí es quien moldeó mi figura como comunicador. Sería tú... Sí, mi mentor. Sí. Sin él saberlo. ¿No? ¿Lo conoces al Letterman? Sí. ¿Has podido conocerlo? No, no. Fui a su show hasta cuatro veces estuve en su show. Allá en New York, ¿no? Lo hacías. Sí, allá en Nueva York. Y entonces Letterman hizo un especial para Disney+. Que ahí está, con Bono y The Edge de YouTube. Sí, sí, sí. Este especial se llama Homecoming... Un tipo de Homecoming en inglés. Se llevaron a Letterman a Dublín. Ah. Entonces Letterman está paseándose por las calles de Dublín, acompañado de Bono y The Edge. Oye, como contándole... Vaya guía. Imagínate, por favor. ¿Quién te lleva a Dublín? Pues Bono y The Edge. Bono y The Edge. Entonces resulta que allá hay un lugar que se llama Forty Foot. El Forty Foot es una puntica allá en Irlanda. Donde desde hace doscientos y tantos años, la gente se lanza al mar frío a nadar. Y Letterman va para allá y conversa con las personas que están lanzándose ahí. Bueno, y le parece una cosa escalofriante ver además sesentones, setentones... Siempre en el invierno. Nadando, pero... Bueno, da igual. Siempre en invierno. Todo el tiempo. Mar adentro. Una cosa loca, ¿no? Al final del documental, que les recomiendo que lo vean, pues Letterman decide hacer lo mismo. Y se baña. Y se mete. Entonces el productor, la productora que me llevó a Dublín, me dice, te compré el short para que vayas y hagas lo que tu ídolo Letterman hizo en el documental. Y le dije, tú estás loco. Bueno, este es el lugar. Este es el Forty Foot. Pero fíjense, aquí hay un señor que se está metiendo. Ya yo voy para allá. Ahora, yo no me voy a meter exactamente en este lugar, porque este no fue el lugar donde se metió Letterman. Letterman se metió en el Sandy Cove. Sandy Cove. Pero bueno, es el mismo frío. Sigue los pasos del Letterman. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite, en verdad. O sea, ya miro su comedia y como lo que se pone para el Late Night. Exacto. Yo no estoy por saber qué pasó, por qué se metió en el mar. Sí, pero tampoco tienes que abusar, ¿no? De una del estudio. No tuvo problemas Letterman, ¿no? Con una... Le cancelaron un poquito. Sí, claro. Tuvo cancelación. Con un acoso ahí sexual con alguien. Sí, sí, sí. Bueno, total que ella lo hace. Ella se mete en el mar. Entonces, bueno, sí, ella lo hace. Y al final, vamos a reconocerlo, nuestras vidas están hoy día dedicadas al contenido. Sí. Todo lo que sea contenido, bienvenido. O sea, es para nosotros como... No me apetece una mierda, pero esto para el vídeo queda de puta madre. Mira, esto me va a dar por lo menos una... Un push de por lo menos 45 minutos. O sea, voy a estar sonando unos 45 minutos. Ya después veré. Me llevó y me metí al mar esto. Y toda esa experiencia pues me dio para hacer una rutina de unos 5 minutos que fueron gloriosos en Dublín. Lo disfruté muchísimo. Y por supuesto el tema de los pops y la bebedera y el propio YouTube. Sí, sí, sí. Todo eso lo disfruté. Después me fui a Londres. YouTube U2 para aquí, para los españoles. Exacto. Eso hace mucha gracia, ¿no? Que aquí decimos U2. Exacto. Sí, sí. No traducimos. No es la plataforma de vídeo. Tenemos mucho pique entre quién traduce peor, si el país es latinoamericano de Sudamérica o aquí en España. Mira, yo vi... Hay una de mis películas favoritas probablemente. No sé si todavía lo sé. Tendría que volverla a ver. Es There's Something About Mary. Sí. De Ben Steeler. Sí, algo pasa con Mary. Una de mis favoritas. Yo vi esa película en inglés en los Estados Unidos porque la vi hoy. Y viajé a Madrid como a la semana. Porque tenía una reunión de trabajo aquí. Y la estaban estrenando aquí. Y era un trabajo con unos guionistas de comedia. Y les dije, no, 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 no. Hoy no hay reunión. Vámonos todos a ver. A ver esta película. Esta película que la acabo de ver en los Estados Unidos se van a morir. Sí. La película estaba traducida al español. Y la vi... O sea, qué bárbaro como la traducción... Ustedes están acostumbrados. Sí, claro. Yo no. Y se me fue. El 80% de mis risas desaparecieron en la traducción. Sí, claro. Increíble. Fíjate que con Seinfeld en Venezuela pasó igual. Seinfeld lo pusieron en la televisión en Venezuela. Doblado al español y nunca funcionó. Ya, ya, ya. Hombre, es que cambia muchísimo. Imagínate la no actuación de Jerry Seinfeld, pues doblada. Pues es un desastre total. La gracia está en Seinfeld reaccionando a todo, pues siendo un cómico que se plantaba ahí con los guiones y con actores, ¿no? Que decía él. Que yo veía a los actores y le ves que se está riendo de qué bien lo están haciendo nuestros guiones. Bueno, Luis, ¿tú empezaste primero como cómico, primero como comunicador, radio? Yo empecé como... ¿El pequeño Luis Chaton? No, Luis Chaton. ¿Qué estudiaste? Yo estudié administración. Ah. Una franela, cuando tenía 18 años, donde ya empezaba a explorar el mundo creativo. El copy. Exactamente. El copy. Y me encantó el copy. Y me encantó la cosa subversiva de... De cómo provocar una sola frase. Y de no colocar las t-shirts. ¿Cómo las llaman aquí? Camisetas. Las camisetas en tiendas, sino más bien venderla entre los amigos y que la gente no supiera dónde conseguirla. O sea, fue una experiencia de mercadeo súper interesante para mí. Marketing subversivo. Absolutamente. Y eso me fue introduciendo en el tema de la creación. Entonces, en la exploración por buscar otras vías para hacer crecer ese negocio, vino como una adaptación de esos mensajes que estábamos imprimiendo en las shirts a la radio. O sea, a mí se me ocurrió empezar a desarrollar un poco esa cosa que estaba haciendo como mensaje estampado y lo llevé a la radio como productor. Y un buen día, en el paso del tiempo, estoy haciendo un cuento muy largo, muy corto. En el paso del tiempo, las personas que estaban frente a los micrófonos, uno de ellos falló. No pudo seguir en el proyecto. Y me tocó a mí pasar al frente. Y cuando pasé yo al frente, encontré maravilloso como productor, no tener que explicarle a nadie lo que yo quería, que se hicieran una pieza de comedia para la radio. Tenías todo el control. Ya yo lo tenía todo aquí. Y ahí arrancó. Y eso fue una explosión. O sea, en radio empezaste a funcionar muy bien. Sí, muy bien. ¿Era radio pública venezolana? Radio sí, radio abierta. Y solamente en la ciudad de Caracas. Ah, vale. Pero solamente lo que estábamos haciendo en Caracas funcionó tan bien que en el interior del país, en las otras ciudades del país, mandaban, imagínate tú, cuando no había satélites, mandaban los cassettes. Mandaban los cassettes. Para que la gente escuchara. No mandaban audios de WhatsApp. No existía WhatsApp. Tienes una edad. Yo no conocí la angustia, esta angustia de generar contenidos. Sí. Cada media hora. No la tenía porque tú hacías un programa y ya está. Y te desentendías hasta el día siguiente. Y bueno, y luego eso me dio un paso a la televisión donde también siempre la idea fue hacer cosas que no tuviésemos ni en pantalla ni en la radio. Entonces yo me puse como permisa en mi vida no escuchar más radio ni ver más televisión para no contaminarme las cosas que estaban haciendo otros y poder hacer productos lo más originales posible. Pero de fuera igual sí, ¿no? De fuera sí que tenías... Sí, mi referencia afuera. O sea, eran cosas que no se hubieran hecho en Venezuela, pero dices que podemos innovar aquí. Sí. Era un mundo muy distinto al que tenemos ahora. Claro. En el teléfono celular, pues, fíjate, nos conocemos nosotros. Sí, hombre, sí, sí. No te llega, me dices tú, hay un comediante en las afueras de Chicago. Y digo, ah, sí, lo conozco. Claro, claro, exactamente. Y terminas con... Bueno, todos nosotros nos hemos venido conociendo digitalmente. Sí, efectivamente. Y yo llegué aquí a tu lugar, porque no, no, en algún momento... Eva, Soriano, pues, me... Eso así no era antes. Entonces, yo encuentro que antes, al menos para mí, era mucho más fácil crear, porque la abundancia de contenidos no era como la que tenemos ahora. Entonces, yo podía retirarme a trabajar en paz. Ahora, yo voy a las redes, especialmente a Twitter, o voy a donde sea, a ver de qué está hablando la gente en los mercados más amplios. Y eso es no parar. Y me saturo. O sea, el efecto es contrario. Sí, sí, sí. O sea, en vez de lograr inspiración, me seco. No, no, es que hay un momento que dices... Todas las ideas que... A mí me pasa con muchos temas de actualidad, que digo, es que todas las ideas que tengo ya están expresadas de una manera u otra. Y no soy capaz de encontrar la mía. Y a lo mejor pienso en la mía y luego la voy a verificar que... Y digo, ya está. Ya está. Es que hay una comunidad creativa que va al minuto. Es que al minuto, o sea, no tengo ni 15 minutos. Es agotador. Y la autoría ya... Yo hay un momento que también lo comento de vez en cuando que ya paso. O sea, digo, que luego me digan, no, es que eso se ha hecho en Twitter. Y digo, me da igual. Yo lo he hecho y ya está. O sea, es como hemos llegado a lo mismo. No, no, pero es que somos demasiado. Puedes pensar que lo he copiado o puedes pensar que se me ha ocurrido. Pero no voy a estar verificando lo que ha escrito pues un niño en Beijing. No, no, no. Una infelicidad absoluta. Claro. No, no, olvídate. Ahora, hay un lugar común que no para de arrojar material nuevo que a mí me parece hasta misteriosamente mágico. Que son los aviones y los aeropuertos. ¡Mira, qué felicidad tarde en Suiza! ¡No! Yo llegué esta mañana y ayer llegué de Miami a España. O sea, yo todavía estoy con esta cosa y es la que no se vea. O sea, todavía estoy con eso. Y me da cuenta que con el paso de los años se va poniendo peor. O sea, yo pensé que con el paso de los años uno iba venciendo ese desmadre, que significa cruzar el charco, que yo siempre llego con una cara sospechoso a Europa y yo, todos los perros anti-drogas me van a morder, me van a comer, me van a arrancar porque llego con los ojos rojos, el pelo desbaratado y usted consumió algo. ¡No! Yo no paro de descubrir nuevas, nuevos ángulos, nuevos chistes. O sea, yo pensaba que yo había hecho todos los chistes que yo podía hacer sobre aviones y los cómicos americanos que el avión es el principal medio de transporte tienen mucho... Bueno, o sea... Por favor. Son horas y horas de... Pero es que de pronto tú te lanzas una rutina de algo que tú viviste en un avión y yo digo... ¿Cómo es posible que yo no lo haya visto? ¿Cómo eso se me ocurre? Todo lo que he hablado... Si el avión es súper pequeñito. Es que al final no da pa' tanto. Pero todavía... Todavía sacan cosas. Había un chiste más por hacer. Y lo sacó Diego Daño. Sí. ¡Mierda, cabrón! Se me ha escapado de mi tema favorito. Y tú con el stand-up empezaste radio, televisión. Eso te llevó al late night. Y el stand-up te vino a través del late night. A través del late night. Y lo introduciste tú en el late night. Sí, sí. Cuando yo empecé a... A ver, yo era una persona de radio. Y en radio prácticamente estás... Yo tenía programas de cuatro horas todas las mañanas. De seis de la mañana hasta las diez. Y yo escribía todos los días seis horas sentado en mi casa. Eras una máquina de ta-ta-ta. Espérate. Escribía para el programa de mañana seis horas. Para el de pasado mañana seis horas más. O sea, terminabas un programa y era eso. Ya pasó, eso ya no existe. Ahora viene la mañana. Y no tenías mucho equipo. Al principio eras tú. Y a mí me pasa algo que es que yo pasé tanto tiempo. cuando uno desarrolla tan claramente una personalidad en radio o televisión cuesta mucho que te escriba otra persona. Ya. ¿Sabes? Yo he trabajado con equipos de escritores de hasta seis personas y siempre al final tengo que sentarme y reescribir cosas como yo las pienso. Para que suene a como lo diría yo. Y haciendo este trabajo bueno, es como hacer un show de stand-up completamente nuevo cada 24 horas. Yo recuerdo una entrevista que yo iba a escuchar una vez a Seinfeld. Seinfeld decía que él en tres meses de hacer presentaciones en bares cinco veces por semana él lograba cinco minutos sólidos de comedia. Claro. Cuando yo escuché eso me tiré al piso a llorar porque yo dije pero por el amor de Dios si yo escribo todos los días seis horas y tengo cuatro horas diarias donde no puedo repetir. O sea, si algo me funcionó muy bien en un programa de radio hoy si no puedes repetir al día siguiente. Lo máximo que puedo hacer es rogar a Dios que no me hayan escuchado no me hayan visto y me lo llevo de gira en los shows de stand-up. Claro, sí, pero es complicado. Pero el stand-up el monólogo de late night tiene eso el late night lleva en sí mismo unos primeros 15 minutos de monólogo. Sí. Entonces cuando yo empecé a hacer los late nights empecé a hacer monólogos claro, estaba todo escrito en un telepronter y hay una inmensa diferencia entre hacer monólogos todas las noches leídos de un pronter a primero aprenderte un show y hacer un show de stand-up de una hora a hora y media y luego la improvisación. Sí, la presencia en el escenario. Son dos factores totalmente ajenos al monólogo que usted puede ver en televisión. Sí, bueno, en hecho tú haces monólogo pero por ejemplo tu equivalente español Buenafuente el más famoso ha hecho monólogos pero los ha hecho muy de tele y cuando lo ha llevado a teatro pues le ha costado o sea, él yo creo que no ha querido dedicarse a esto tampoco le hace falta es otra cosa es otra cosa es otro rollo Pero y tienes a Jay Leno Jay Leno por ejemplo que fue un hombre del Tonight Show durante tantísimo tiempo y un hombre además cuando uno estudia los procesos de producción en específico de los monólogos de los Late Nights donde en la mañana hay una primera ronda de 75 chistes 75 chistes que luego son depurados al mediodía lo bajan a 35 y después de esos 35 dependiendo de lo que pasó en la tarde los borran todos y empiezan otra vez o agregan cosas y aquí estamos hablando de 16 escritores hermanos esto es para llorar si, si, un equipo vamos, una producción pero por favor impresionante la primera vez que yo vi en un Emmy en la entrega de unos premios Emmy y los nominados por el Tonight Show son los escritores los guionistas sí vi pasar la lista una lista y yo dije ¿qué? 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 o a llorar Luis Chatín con Luis Chatín y es él ¿cómo? entonces de ahí yo recuerdo largamente trabajando en radio y televisión largamente o sea teniendo ya un éxito trabajado en radio y un éxito trabajado en televisión un día estando en los Estados Unidos decidí dije yo necesito vivir la experiencia de hacer stand-up stand-up ¿no? porque en Venezuela no había a lo mejor comedy club no había tanta tradición había dos y había personas que venían haciéndolo ya había gente que venía ensuciándose las manos que a lo mejor no había un público no no tenían ese público que podía tener yo claro pero yo hice al revés o sea yo siempre y te lo comentaba a ti de grabación o sea yo tengo una envidia profunda a la gente que se hace en este oficio como debe hacerse en lugares pequeños probando material ¿sabes? por el barro repitiendo fracasando poniéndose de pie de nuevo llorando riendo celebrando retirándose volviendo porque eso los va curtiendo y les va dando una personalidad y una seguridad en su performance que no tiene alguien como yo que en su primer show de su vida o sea yo yo era la primera vez cuando yo anuncié que iba a hacer un show de stand-up yo prevendí ocho fechas seis meses antes y todavía no tenía escrita la obra es el Juan Dávila de aquella época con tu cariño y tu respeto esto y yo no había hecho eso nunca más ya tenías todo vendido y dices ahora tengo que hacer algo que se rían y que sea la leche y eso es lo que se rían porque a veces por el personaje y por la admiración ya te van a reír total pero tú conociéndote tú seguro que querías que fuera no 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 pero claro pero espérate la primera presentación que yo hice de stand-up en mi vida fue con esa expectativa con todos los medios de comunicación metidos en esta sala con todos mis amigos periodistas o sea gente del medio y tal te podrás imaginar ese desastre y yo no había hecho un show en mi vida de stand-up nunca más yo había en todos mis ensayos había hecho un show que me duraba una hora y quince cuando yo salí en el primer show a hacer esta presentación y la sudé o sea yo eso fue un infierno mira yo recuerdo tú te acuerdas la película Beautiful Mind de Russell Crowe en esa película hay una escena una mente maravillosa una mente maravillosa Russell Crowe está viendo cómo le van apareciendo este sí las ecuaciones el volteo de ecuaciones en el aire yo recuerdo antes de salir el escenario que yo veía mi guión en el aire y veía cómo iban desapareciendo las líneas se me iba yendo todo y yo le decía a la productora se me está olvidando se me está escapando se me está yendo y ella me decía no concéntrate y salí a hacer el show cuando terminé de hacer el show regresé a un fórico trabatidores porque lo había hecho y le pregunto al productor mío ¿qué tal? ¿cómo estuvo? me iba a ver muy bien pero en lugar de una hora y quince duró dos horas treinta hostia tú te pusiste a escupir por la boca yo no había calculado ni los aplausos no había calculado nada la verdad porque no sabía nada todo eso te lo da el empezar hoy humildemente con grupos pequeños y además codiándote con otros comediantes intercambiando opiniones aquí lo bonito es que cuando empiezas en el club aquí en Madrid o cuando empiezas en los open mics te encuentras con los que ya llevan igual quince años y de repente los ves que los conoces a muchos de tele o los conoces de redes y al verlos pues es un desafío ves el tempo que tienen ves como conectan ves también como se pegan leches ellos también cuando están probando y claro pues por un lado se pone un desafío y por otro también te acerca y dices coño si me lo curro puedo llegar a hacerlo en el momento tú conectas y tienes un momento bueno y dices puedo hacerlo pero luego es lo que dices tú las hostias que te metes el público frío cuando empiezas que no vendes entradas tienes a 10 no te ríen nada porque no te conocen y eso te curte Eva Soriano cuando estábamos Fran Pati y yo tenemos el show de golfos un día que salimos una noche de invierno hay un teatrillo en Embajadores y dijo yo lo dejo yo lo dejo y esto no no quiero hacer más comedia llevaba dos años y dijo no no quiero no quiero no quiero es que esto no me merece la pena justo la llamó Buena Fuente al mes la llamó Buena Fuente al mes y empezó la carrera para arriba y ya ahora es una bestia escenario y había tenido días muy buenos pero el comerte la mierda y que de repente lo dejo no 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 este trabajo es increíble este trabajo es lo más parecido a un rodeo o sea que que usted puede imaginar es un rodeo este tú hoy tú sales de una presentación y te crees te sientes el rey del mundo es impresionante la adrenalina y la alimentación igual aquí a dos para treinta y de repente te vas de puta madre no 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 tú estás en el Santiago Bernabéu estás triunfando en el Santiago Bernabéu ahora la situación contraria es el fracaso es el fracaso más más mortal más miserable porque tú tienes a todos tus enemigos aquí en la cabeza escupiéndote y todos riéndose de ti en ese momento todos teníamos razón eres un fracaso alguien me decía no eres ni tan buenísimo como tú crees que fuiste ni tan malísimo como tú crees que eres entonces claro aquí hay cosas es como las películas yo siempre yo lo he comparado mucho con películas de Bruce Willis ¿no? Bruce Willis hizo el sexto sentido y el mundo celebró la carrera de Bruce Willis como que bárbaro que actor que actuación que película después viene una película que fue una basofia que se llamaba el río del hawk el hawk del río no sé qué historia que fue una basura de película entonces tú pasas de ser el mejor actor de la historia al peor actor de la historia cómo ha progresado en un segundo pasas a ser igual en la radio o en la televisión o en un show de stand-up tú puedes tener un programa de televisión dígame los programas de televisión por el amor de Dios que son todas las noches tú ves un programa de televisión un late night esto una noche y dices esto es lo más el episodio de hoy fue tan creativo tan fantástico lo que hicieron con el rey o lo que hicieron con tal en el tema político en el tema de actualidad y al día siguiente ves el mismo programa y dices cómo es posible que este programa esté en televisión sí cómo aguanta esto la persona que hoy te ama mañana te odia en 24 horas cuántas temporadas hiciste ahí en Venezuela y tres años tres años aguantar tres años en tele y en radio ya son 30 ya me entiendes eso es una pela y de hecho tú ya empezaste a tener colaboradores en tu programa y muchos eran comediantes de stand-up los te llegaban los pescabas eso fue para el último programa que tuve yo en Venezuela que era más al formato del daily show ah vale que es más informativo sí más informativo y cada uno va entrando el guayomi será bueno sí aquí sería el intermedio en su día lo ha hecho también el como dice central news que es la adaptación del daily show de comedy central que lo ha hecho Antonio Castelo lo ha hecho Dani Mateo también Pantomima Full lo han presentado aquí en comedy central que tienes tus reporteros sí tienes tus reporteros caiga quien caiga sí bueno caiga quien caiga era más de reporteros que se metían ajá que se metían también que se metían en presentaciones y todo esto comedy central news es el daily show es que ha estado Trevor Noah bueno Trevor Noah no sé si ahora ya lo ha dejado sí ya lo dejó entonces ahora John Stewart estaba John Stewart sí John Stewart John Stewart fue el que le dio el formato fuerte pero bueno ese fue el último formato ese fue mi último formato y ese ya iba con cómicos con Led Varela con Led exactamente José Rafael Guzmán ahí tenía unos 5 5 comediantes que me acompañaban pero en los formatos anteriores el primero de todos fue con una amiga que se llama Erika de la Vega éramos una pareja ese fue el que irrumpió muy duro en Venezuela ya después el que hice en Sony si era más de Late Night yo solo yo conduciendo solo pero en la radio por ejemplo fíjate tú la diferencia en radio yo en la radio a mí en la radio no me gusta trabajar solo me agurro inmensamente en la radio o sea yo puedo aguantar probablemente unos 10 minutos que es una cosa que tiene el podcast hay mucha gente que hace podcast solo sí Bill Burr por ejemplo hace el solo se sienta y empieza no puedo tienes que ser Bill Burr y estar cabreado con el mundo constantemente y es tu forma de sacar esa ira él la saca por la mañana el lunes y dice voy a escupir y así el resto de la semana estoy relajado yo creo que él le ahorra terapia el hacerse el podcast a Bill Burr pero mira tú mira el rato que tenemos tú y yo hablando y hablamos y hablamos y hablamos y venimos hablando y no pasa nada y podemos desarrollar aquí yo estoy solo y me aburro instantáneamente yo soy incapaz de proyectar mentalmente y esto es una cosa que traigo yo en la radio de trabajar en equipo yo funciono mucho mejor rebotando cuando estamos haciendo este formato que en soledad ¿y quién fue tu primer referente en el mundo del stand-up? o sea sería a lo mejor Letterman haciendo el monólogo o ya has visto un poco de la cultura americana de mira cuando yo mis referencias sí son muy muy americanas para el formato del stand-up yo cuando me senté a escribir la estructura del primero yo recuerdo que para ese momento había un comediante que se llama Dane Cook y Dane Cook tenía un show que era un círculo y este estadio en torno al círculo donde él hacía sí lo he visto este show yo agarré mucho la forma de ese show que hizo Dane Cook aunque la manera de escribir chistes la manera además de desarrollar un tema en rutinas de 4, 5, 10 o 15 minutos la tomé yo estudiando a diario los monólogos de Letterman Letterman sí viendo la forma en que Letterman podía tratar los Grammys por ejemplo claro sí como cogía que en el fondo estabas viendo a Letterman y a todo su equipo de guión detrás que son profesionales y que como desarrollan y de Dane Cook quizá lo más llamativo es la energía o sea una bestia y el storytelling yo recuerdo que en ese show él hablaba de su relación con su papá entonces bueno cómo iba contando pero con los necesarios picos de remates de chistes ¿no? sí van saliendo los chistes en la historia y vas metiendo que eso es una forma de stand-up que aquí en España está mucho menos desarrollada porque el gusto popular quizá viene del club de la comedia viene de Paramount Comedy con los monólogos y viene muy del pum pum remate incluso pues el bola de nieve del picado ¿no? el brain vomiting y es el estilo el brain vomiting sí que es el estilo que se ha dado más en España y que el público está más acostumbrado pero claro hay gente muy buena contando historias pues que yo creo en Estados Unidos está mucho más desarrollado el storytelling bueno entonces una cosa yo aquí he descubierto a Luis Álvaro sí que es one liner por el amor de Dios o sea yo fui a ver un show en el Beer Station sí a Luis Álvaro y qué barbaridad o sea ese muchacho es un genio sí ese muchacho es un genio es una cabeza loca tiene una metralleta yo no sé ni cómo se los aprende no le cuesta le cuesta mucho Luis Álvaro ha probado muchísimo con nosotros y cuando trae el material nuevo él va todo el rato con los papelitos y está y le cuesta aparte que luego como es un poco tartaja que le cuesta y lo ha incorporado su tartamudez la ha incorporado al personaje al performance silencio y cuando el público conecta con él y empieza la metralleta de ideas esto es uno parar de reír o sea Luis Álvaro es de hacer llorar a la gente de risa no 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 es increíble es impresionante que es una de las cosas que uno aprende como ejecutante de la comedia que es administrar las risas sí o sea uno tiene que saber cuando la bola de la risa sube y entonces ok deja lo que empieza que de un poco continúa con este muchacho es imposible de hecho en su show en una hora pues muchas veces mete canciones para bajar un poco el ritmo ese como público es insoportable tú no puedes estar riendo con mi socio con Nacho García me pasa igual que él se vuelve muy loco y yo a lo mejor estoy 20 minutos riéndome con él pero si veo su show de una hora a veces desconecto y él mismo hace son técnicas distintas que es otra cosa maravillosa que uno va descubriendo en el camino tantas formas diferentes de hacer humor tantos estilos distintos y al final mira yo me resistí desde un principio en mi carrera probablemente por por la costumbre de hacer público de teatro a verle las costuras al show con esto me estoy refiriendo a que el humorista suba con un papelito donde están anotaciones yo eso para mí no existía no existía hasta hace muy poco en el tiempo ya que te ibas con todo muy preparado para mí parte del respeto al público era aprendese la cosa bueno eso se acabó cuando fui un día a Nueva York a un lugar que se llama The Stand y se me aparecieron tres grandes ligas de comediantes pero ya no era papel eran carpetas ¿sabes? pero sin el menor y entonces recordé algo que leí en un libro de comediantes de entrevistas que se hacen comediantes donde es muy cierto al final lo importante es que la gente se ría o sea nadie está pendiente de cómo lo hiciste en qué forma lo hiciste lo importante es si se rieron se rieron no importa si lo leíste si lo recitaste si fue humor físico si fue humor político si fue un humor muy universal o no se rieron o si fue una equivocación tuya se han reído se han reído bueno ha funcionado en el peor caso una equivocación tuya que nadie recuerda cómo lo hiciste al final y tú dices Dios mío cómo fue que lo hice para repetirlo que son otras cosas que suceden en el tema de la comedia momentos fantásticos o sea momentos históricos para ti que tú dices qué barbaridad lo que hice y después trata de repetirlo y no vuelve a suceder y no sale jamás a mí es una de las cosas que más me enorgullece cuando logro reproducir algo que ha pasado de manera espontánea y luego lo repito otro día y no sale y me doy cuenta y empiezo a hacer como un científico experimentando a ver si pruebo aquí y de repente logra reproducirlo y dices ah eureka y dices ahora ya lo repito bien y soy capaz de reproducirlo algo que parece espontáneo en el fondo no es espontáneo ya es claro la espontáneidad solo se da una vez el resto es fingir la espontáneidad sí cuando lo logras es maravilloso es como ah y muchas veces no te sale mira yo disfruto tanto por ejemplo de esta conversación que estoy teniendo contigo porque ya estamos en una conversación que es común entre personas que nos dedicamos a esto porque efectivamente buena parte del éxito del comediante es que la gente piense que bueno que es una cosa improvisada o sea que tú estás ahí y mira que divertido es Diego mira que divertido es el otro claro este es un tipo que tiene que estar él siempre fue el alma en la fiesta pero detrás hay todo un estudio milimétrico de todas las circunstancias que provocan que una rutina o una presentación funcione sí yo a Luis y K por ejemplo lo tengo referente de eso que te suelta la que se le ha ocurrido la burrada en ese momento y siempre parece que se le ha ocurrido en ese momento y no es que lo tiene incorporadísimo o sea ya es un maestro y parece que siempre es espontáneo siempre exactamente siempre y no él lo repite vamos como si fuera con la misma frascura un casete como si lo cuentas la primera vez que otra de las cosas que uno tiene que tomar en cuenta por más que tú lo hayas dicho una rutina la hayas contado 600 mil veces el público que tienes enfrente nunca la escuchó exacto y ahora que estoy repitiendo mi primer show en Gran Vía digo yo estoy harto de lo que hablamos antes te cansas de tu texto pero este público no tiene por qué sufrir mi fatiga con este texto entonces yo me pongo como desafío digo voy a hacerlo con más ganas que nunca y claro muchas veces no sale otra cosa que es maravillosa al paso del tiempo cuando ya tienes acumulados unos cinco shows cinco espectáculos de una hora o de hora y media como los tengas es intentar hacer de nuevo el primero sí primero te encuentras probablemente con y en el paso del tiempo pues uno debe ir mejorando y tal o hasta viviendo unas desviaciones emocionales o creativas muy distintas a cuando empezaste y te encuentras con unas rutinas que tú dices pero no es posible que yo haya hecho esto tan terrible pero en otros en mejores escenarios te encuentras con unas historias que dices te reenamoras de tu material sí y le agregas cosas y entonces esa esa experiencia es fenomenal sí puedes hacerle un update tal es como si coges tu Nokia 5110 y de repente pudieras volver a sacar lo que funcionase y le metieses cosas nuevas te voy a meterle el WhatsApp al 5110 y de repente empieza a funcionar con el 5110 yo pensé en el StarTag Motorola StarTag ahora echo de menos la serpiente aquí en el iPhone 15 ¿dónde está la serpiente? quiero jugar al serpiente y no es verdad que meterle updates o cosas de actualidad al material antiguo cuando lo de descansar o entiendes también a esa persona que te dice mira tengo llevo tres años trabajando en una rutina que no me atrevió a hacerla porque no va para ningún lado y un buen día llegas y revisando papeles te encuentras con algo que nunca habías terminado de hacer y te aparece el final eso también es maravilloso eso lo hablaba el otro día con Patricia Patry Muñoz no te voy a llamarla Patricia Muñoz Patry Muñoz una cómica que tenemos aquí que tenía texto de cuando había empezado ahora tiene más experiencia y que estaba cogiendo ese texto y dice a ver si es que no me funcionaba antes porque no tenía la experiencia que tengo ahora y efectivamente ese texto le funcionó muy bien porque ahora tiene mucha más experiencia y mucha más presencia en el escenario y eso es maravilloso dice soy superior a mi yo del pasado mira y otra cosa que uno va descubriendo en el paso del tiempo no sé si a ti te suceda hay yo siempre le pregunto a la gente a los comediantes que como provocan o sea como se setean creativamente emocionalmente para salir del escenario o sea si hay no es un ritual si hay algún acondicionamiento mental o sea escuchar algún tipo de música o ver a un artista que tú tengas favorito algún comediante favorito que te ponga en sintonía con el tipo de performance que tú quieres tener ¿sabes? porque yo lo he hecho o sea yo en ciertas ocasiones me hago cuenta que estando en el hotel antes que me venga a buscar para ir a un teatro hay ciertos comediantes que veo y en el espíritu que tienen haciendo sus shows como que me ponen me ponen de pie y me sacan vaya para afuera el escenario ese tipo de cosas me parecían interesantes porque porque son diferentes cada quien tiene el suyo sí, sí el mío el mío mucho tiempo fue Bill Burr yo me iba escuchando a Bill Burr que por suerte lo filtraba y lo adaptaba a mí porque yo no puedo ser Bill Burr o sea yo no puedo tener esa rabia ¿no? y no sé ni siquiera mi material no va con esa rabia pero muchas veces dices ojalá tener esta energía en escenario ¿no? llevar a mi personaje pero tener esta energía o probablemente sea la seguridad sí porque porque esto siendo un lugar entrañable como el Golfo o sea donde tu público está aquí o un lugar más grande donde probablemente tienes que llegar a personas que están en un segundo piso de un teatro y sentados más lejos lo que tú sientes estando en el escenario es lo que determina cómo vaya a funcionar tu show o sea la inseguridad de un segundo es lo que hace que el avión se estrelle sí y la seguridad que tú tengas del momento en que pones un pie y arrancas que es otra cosa determinante los primeros cuatro minutos de un show te marcan cómo va a ser la hora diez restante lo ves y cuando salen mal supone un desafío porque dices Dios va a costar de la hostia pero yo por dentro digo venga va o sea como si fuera un partido que empiezas perdiendo cero tres y dices pero no claro no vamos a tirar hay tiempo para remontar sí yo vuelvo de nuevo al primer show que yo hice yo estaba tan asustado que a mí se me ocurrió hacer o sea en mis nervios en mi inseguridad de hacer esto por primera vez yo me inventé como un mini documental de trece minutos donde aparecían todos mis amigos estrellas comediantes de la historia de Venezuela si ahora que se llevan tanto los documentales tu primer show de estándar incluye el documental todos los que estuvieran vivos los puse yo ahí como apadrinándome o sea como diciéndole al público con el video que estaba colocando sí ellos me están apadrinando sí, sí vengo vengo que no me vengan a sabotear no vengan a dudar de mí y entonces yo eso me daba a mí una tranquilidad en alguna forma a la hora de salir el ethos que se habla en retórica el ethos tú quién soy yo para que vosotros os reáis sí vengo aquí estas son mis credenciales si no reís es que no sabéis es que de verdad o sea oye esto es para macho ¿sabes? y lo que dices tú de la seguridad yo por ejemplo comediantes que tienen una energía de la leche y luego comediantes que son súper tranquilos antes de César Aramis y que ves que tienen el control estando súper relajados súper relajados ¿no? yo por ejemplo uno que me encanta es Nate Bargatzi el americano que sale con una mano en el bolsillo y yo ser capaz de hacer reír con esa con esa tranquilidad y que parece que se va a dormir ahí es maravilloso bueno no sé yo te he visto a ti y tú lo haces micrófono en mano sí bueno hacer un show de stand-up anclando el micrófono al atril sí o sea poniéndote la camisa de fuerza sí de que no me voy a mover en un área más allá de un metro aquí un metro allá es otra situación de escenario sí aquí hay muchos de esa escuela y tienen mucha energía he metido Miguel Dani Rovira tenía en sus años buenos lo acabo de poner a parir ahora da igual no ve esto y si lo ves Dani escribe o vente un día aquí a hablar Dani Rovira era de pie de micro y una energía es lo que dices tú ahí clavado y es verdad que la libertad de coger porque otro otros trabajamos más con la expresión corporal ¿sabes? y eso eso va marcando un estilo para comunicar o sea cuando tú mueves brazos o de repente caminas un poco hacia la esquina de allá para atender a los que están aquí y volteas una mirada para la derecha o sea haces del esfuerzo físico parte de tu manera de hacer la comedia al tú anclarte todo tu trabajo está por supuesto en el contenido en las entonaciones en la manera de mirar en la forma de cruzar pero son dos estilos totalmente diferentes llevar la energía desde ahí es un arte tú haces mucho storytelling y también haces observacional y actualidad porque eso te viene a ver a mí a mí por el tema por el tema de Venezuela y lo que políticamente ha sucedido en mi país han pasado cosas igual no han pasado muchas cosas vamos a cambiar el café por el whisky tengo una historia que contarte así que han pasado la república bolivariana ha pasado esa 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 situación me no suena nada tú tuviste problemas allí claro por supuesto tú tuviste que ir de allí porque si no igual no salías vivo yo me fui no fíjate yo yo te lo voy a contar muy rápido yo empecé cuando yo empecé en radio yo me puse como premisa no hablar de política para convertirme en una opción para la gente que estaba cansada de escuchar mañana el tema político ahora que acaba de fallecer Matthew Perry el actor yo tuve como dos grandes influencias al hacer mi primer programa de radio que eran la serie Friends y la serie Seinfeld y mi influencia en qué forma en la radio uno se preguntará si es un programa de televisión es un sitcom a mí me atrapó mucho la manera en que estaban también dibujadas las distintas personalidades de los actores de Friends si lo marcaba es que estaban las características de cada personaje y todos tenían una historia entonces yo decidí como productor de este show de radio que yo tenía que la gente conociera perfectamente mi vida la de mi compañera la de mi productor la de los asistentes entonces claro se le da vida al ambiente y la gente se engancha en alguna forma claro porque tú sabías que hoy el productor iba a ir a sacar el pasaporte entonces querías saber mañana si se lo vieron había toda una historia eso sumado a que la política no estuviera presente llegó Hugo Chávez y nos hizo la vida cuarros a todos y entonces formaba parte de la vida de todos ya se volvía político porque no había otra no había manera de que uno o ir al supermercado ya era político sí todo todo en Venezuela era política estar vivo era político era supervivencia política entonces yo no podía estar hablando de algo que no se pareciera a lo que la gente estaba sufriendo afuera claro fui perfeccionando en mi escritura el humor político me pareció una cosa además de juego de ajedrez para mí escribir para mí escribir humor político es como jugar ajedrez claro aquí en Madrid imagínate hay un poco de mayoría de derecha pero el público a lo mejor de monólogos siempre tradicionalmente son más de izquierdas pero no muchos cómicos se piensan que el público monólogo es de izquierda y no al público de derecha le encanta el monólogo y reírse y de repente ves demasiados cómicos de izquierda y no hay cómico de derecha metiéndose con la izquierda que ahora es poder también entonces no hay mucho metiéndose con el poder porque todos los cómicos están en un lado entonces a mí para mí es un desafío reírme de todo derecha, izquierda centro incluso el rey que baja de los dioses todo tiene que estar en la vida lo importante es el ingenio con el que tú encuentres la vía para que la gente pueda decir mira esto nos pasó hoy que fue el gran encanto de Johnny Carson en los Estados Unidos sí Johnny Carson quien fue el conductor más famoso del Tonight Show sí el que bendecía luego a todos los cómicos ese hombre ese hombre logró que los estadounidenses durante muchos años esperaran hasta las 11 y 30 de la noche para ver qué iba a decir él de lo que sucedió a las 5 de la tarde ahí apareció la cultura de ver el monólogo diario en función a la noticia bueno total que yo me me metí mucho en eso luego vino el recrudecimiento de la censura el autoritarismo el totalitarismo que es muy distinto a hacer esto en democracia entonces buscar las vías para decir sin dejarte atrapar eso te convierte a ti en una voz cuando tú logras cuando tú logras decir las cosas sin dejarte echar los ganchos dejarte poner los ganchos eres muy importante para para tus conciudadanos y y pasas a ser un tipo de entertainer distinto innecesario muy difícil de encontrar muy valioso para la sociedad eso eso sucedió y y llegó un momento en el que yo me di cuenta que en algún momento en algunas circunstancias se iba a trancar por completo mi paso en la radio y la televisión en Venezuela y mientras más pasara el tiempo más me iba a costar rehacer mi vida en otro lugar ya y es así como tomé la decisión de ir a los Estados Unidos tomado por el cuello por mi esposa en plan está muy bien que quieras ser aquí un escapista el Houdini pero ya todo tiene un hijo ya tienes un hijo y entonces pero bueno gracias a Dios por la vez y tal uno todavía puede hacer algún tipo de acompañamiento a la labor de buscar justicia para su país desde las redes bueno de hecho ahora veníamos de tomar un café y íbamos hablando por la calle y una señora que venía en el Bicimat en el servicio en el servicio de bici pública de Madrid nos ha cruzado nos ha parado y he hablado con Luis como si bueno como si fuera tu prima que no ves desde hace años Luis bueno estaba emocionada por verte y me ha hecho gracia que te ha dicho una frase muy significativa has hecho país has hecho país entonces te da una idea yo te veo aquí y digo pues la primera vez que te vi digo pues un señor de Murcia y Adri como y yo bueno que tal quien es si entonces eso 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 es muy bonito porque porque te hace te hace primero te llena de orgullo del trabajo que has hecho durante tanto tiempo si solo por eso merece la pena de no pegar un ojo hay gente hay gente este trabajo se puede hacer a medias o se puede hacer en profundidad y con altas pretensiones de de llevarlo lejos ¿sabes? y cuando tú logras que que algo como la comedia como el humor cuando tú estudias el humor y los resultados del humor en tu país en España a lo largo de la historia en cualquier otro país te das cuenta del poder que ha tenido el humor a la hora de enfrentar tiranías a la hora de aliviar dolores en lutos nacionales yo siempre cito el caso el de Rumbel bueno el de Rumbel no al parecer las tiraron y dice no no fue se han caído se han caído no hubo atentado igual hombre el avión el avión influyó un poco para que se cayesen pero no fue falta mantenimiento fue culpa del arquitecto que materiales usó si se vinieron abajo porque por un avioncito de mierda bueno dos a mi me parece emblemático la forma en que trataron los programas de humor en los Estados Unidos la tragedia del 11 de septiembre salir de ahí por como retomar el humor y yo me lo me lo grabé porque después de lo que vivimos todos el mundo entero la tragedia las imágenes que eran apocalípticas la capital del mundo New York por el amor de Dios cayéndose todos dijimos al fin de los mundos Saturday Night Live el programa Saturday Night Live hizo un retorno al humor donde en el monólogo estaba el alcalde Rudy Giuliani del momento que fue un hombre que se metió al mundo en el bolsillo rodeado de bomberos aquí lo llaman bomberos sí bomberos rodeado de bomberos y estaba el elenco del programa comenzando el show pidiéndole la autorización al alcalde de la ciudad recién atacada de Nueva York para volver a reír y él simbólicamente le decía yo creo que es el momento de que recuperemos el humor y que nos demos ese alivio emocional y tal y a partir de ahí comenzó el programa me pareció una cosa inmensamente inteligente y entonces esa situación la tuve yo muy presente en tragedias muy grandes que se vivieron a lo largo de estos años de represión en Venezuela y tú como comunicador te das cuenta de la importancia que tiene el que existamos personas con la conciencia social y con la y que le demos la importancia a la comedia del humor que el humor puede tener en un momento determinado que ayudas que ayudas a mucha gente aunque para ti sea una chorrada en ese momento bueno he tenido esta idea y obviamente te la estás jugando estás yendo en el filo pero esta idea pues a mí me hace gracia voy a expresarla voy a quitarme el filtro de corrección para arriesgarme con esto así es que es otra de las cosas que tiene el comediante el comediante tiene la gran oportunidad de hablar en serio pocas veces que la gente no se acostumbre a escucharte hablar en serio claro para que cuando hables en serio todos te oigan si si hostia que ha pasado eso es eso es increíble cuando tú eres consciente de eso dices cuando administras de esa forma tu tu editorial tu capacidad editorial funciona muy bien no es el ahora me hace mucha gracia que hay mucha gente diciendo es que ahora no se puede hacer humor de nada precisamente si ahora hay como exceso de corrección política es una oportunidad para mí para reírnos de eso y para ir precisamente al límite es un reto es un desafío un desafío personal mientras más no es que no se puede es que la vía es angosta pero siempre hay alguien que pasa para el otro lado tienes que intentarlo y es complicado pero claro no me puedo reír de nada eso también lo podía decir el bully al niño al que está marcando que luego se ha suicidado y dice que pasa que no me podía hacer dos bromas que se ha suicidado esa excusa también vale para el bully y la famosísima frase tu son demasiado pronto demasiado pronto que la hemos escuchado es arriesgado a la vez es una obligación y a la vez es difícil pero eso es lo que lo hace divertido el poder cagarla es lo que lo hace divertido y es importante porque abrirle la válvula de escape a la gente previene que sucedan grandes tragedias sí es como cuando tú estás cargado llegas a tu casa cargado porque ha sido un día no malo o sea el peor día de tu vida si tú no logras o sea de pronto viene un hijo tuyo o ves una película cuando tú ríes por primera vez en un día malo sientes como si te hubieras quitado 15 kilos encima y comienzas a pensar distinto puedes cometer grandísimos errores puedes decir barbaridades a la que te vas a arrepentir por el resto de tus días y es el humor en ese momento el que te hizo reír al que le debes le debes oye el rescate es un momento que puede ser fatal sí 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 yo por ejemplo ahora estos días con los grupos de whatsapp con la investidura pues las protestas aquí la gente mucha gente que somos amigos a lo mejor pues ves que la gente empieza a discutir mal y tú en ese momento pues pones una foto de un viaje que hicimos juntos y es como que te da perspectiva de coño estoy metido en la dinámica de bueno porque te han metido también en esta dinámica de un lado o de otro entonces tú estás como y somos mucho más de la de que las líneas de pensamiento que nos marcan y que nosotros consideramos que son nuestros valores muchas veces nos metemos demasiado en papel de este y tú eres otra cosa tú eres otra cosa eres una suma de creencias de valores y hay gente que dice no pues mi valor es este es que no voy a bueno es porque se te ha metido en la cabeza que no vas a bromear con esto pero en el fondo no es tan importante sí y bueno somos seres humanos y por el tanatorio pasamos todos o sea es lo que digo yo siempre digo y la tristeza y a todos nos une pues la alegría del nacimiento el alcohol nos une el reírnos nos une el sexo nos une todo y la muerte entonces claro el COVID ¿sabes? los marcianos la droga todos están ahí una película mala o sea si en algo podemos estar de acuerdo es cuando vemos algo que es espantoso todos estamos de acuerdo ah bueno tenemos un punto en común un lugar donde aterrizar bueno aquí en España el cine español si eres de derechas no te gusta directamente y si eres de izquierdas pues haces como que te gusta y estás diciendo vaya puta mierda es complicado bueno ¿cómo es la vida en Miami ahora? bueno es un lugar especial pero no tiene que en verano ahí no hay Cristo que lo aguante no tiene que observarlo con mucho agradecimiento bueno porque en Venezuela tenéis buen clima la gente se piensa que es sí prácticamente todo el año un clima muy templado y en cambio Miami yo estaba en agosto espérame un segundo el calor aquí en Madrid también es tremendo sí pero como es más seco no tengo la sensación de ahogarme ok yo recuerdo fíjate te estoy diciendo esto y siempre recuerdo una vez que estaba aquí en Madrid que en estos edificios que tienen que las fachadas son como de espejo que las ventanas reflejan todo recuerdo haberme sentido como una hormiga bajo una lupa yo dije ¿por qué? pero di un paso así y hice como que pero tengo un momento que me estoy desintegrando ¿qué es lo que me está pasando? ¿qué me pasa? no hay una sombra y volteo y veo el sol reflejarse en un edificio y digo esto me está matando sacame de aquí en Miami en Miami el tema es por ejemplo yo que vengo de Venezuela donde tenemos unas playas espectaculares las playas de Miami tienen tiburones ya sí sí oye acostumbrarte a decir bueno vimos unos tiburones es un parque de atracciones ajá o llega gente nadando de Cuba por ejemplo a nosotros no nos llega nadando gente de ninguna parte ya hay gente de todas partes de Latinoamérica que a mí como comunicador se me ha hecho a ver yo he trabajado en radio y televisión allá y estando en Madrid por ejemplo tú puedes ir en el carro escuchando radio y dices mira la gente que está en esta autopista todos estamos más o menos metidos en una misma historia ¿no? todos vivimos una misma historia en Miami el que va manejando al lado tuyo es un español el que le está manejando al otro lado es guatemalteco es una mezcla es una mezcla muy grande de tomarle el pulso a esa ciudad de nuevo no es una deficiencia es un reto y no es en Miami no es un poco a nivel latino como una pequeña Cuba una pequeña Habana no es el predominante fue pero ahora habéis llegado los hace rato llegamos muchos más fíjate probablemente los más recientes somos los venezolanos entonces creemos que somos más porque somos los más recientes no colombianos hay muchísimos brasileros hay muchos más sí y de Centroamérica también pero la simbología de la ciudad a lo largo de su historia es mucho más cubana cubana por lo que significó la migración cubana y la cantidad de gente que llegó por el conflicto que todos conocemos pero pero es un lugar maravilloso para vivir y luego para saltar a hacer gira por el resto del país por los Estados Unidos ya o sea es un punto de distribución en avión ¿tú haces gira por Estados Unidos? mucho claro mucho y hoy día tenemos latinos en todas partes y se están abriendo espacios el improv por ejemplo el improv en los Estados Unidos está abriendo grandes espacios para los comediantes hispanos claro se está haciendo como sucesiones y te permite entrar en ese circuito de distribución así es y en Nueva York y en distintas partes Canadá por ejemplo Canadá es otro circuito interesantísimo claro porque hay mucha inmigración bueno Canadá es un país de inmigrantes básicamente así es sigue siendo bueno y es un país que tú dices mira todo el territorio que tiene y el poco espacio que tiene poblado igual que Australia eso es una cosa fascinante ir a estos lugares donde uno jamás sueñó ir a presentarse si si que hoy en día estamos en dos lados yo hice yo hice gira en Colombia eso te parece un maracucho hombre papapapapapa y tú sabes tú dices como comienzo español si te fueras a Sydney y y y de pronto entras a un teatro y estás con 300 españoles esa sensación de de tener una audiencia de tu país en un lugar tan diferente al tuyo es maravilloso Si a mí me pasas yendo a Gijón, que me siento muy bien porque hay gente que viene a verme a mí y es Gijón que saque al lado ya no me quiero imaginar ir a Sydney y de repente tiene que ser una maravilla George Harris es George estaba aquí en Madrid y estaba haciendo comedia en sitios pequeños iba al Leka Leka que era un restaurante venezolano que había y estaba pasó unos años aquí no de miseria pero bueno muy justito y dio el salto a Miami y bueno pues ahora le va bien Oye de nuevo la celebración de lo digital, George con mucha constancia y con mucho trabajo y mucho esfuerzo fue construyendo audiencias que en lo digital el límite es el universo. Es una maravilla que no dependas de un productor o de una línea editorial de un compromiso de un canal de televisión o de una estación de radio con con un grupo empresarial o sea que tú no puedas sumarte a lo que dice todo el mundo en la calle sobre un producto por el compromiso que ese producto tiene con un contrato con una empresa ¿Y ahí en Miami tenéis vas a Comedy Club algún día ahí a probar? Hay algunos hay algunos pero pero todavía eso no te lo dije yo la primera vez que viene para acá hay que montar un golfo allá bueno pues venga vamos a montarlo el Golfo Comedy Club apertura marzo del 2024 en Miami ¡Ey! No, no, Chimena algún tema nota tenemos que encargar varios o fases de esto para las franquicias y un neón que ponga el Golfo Comedy Club exacto sin la M sin la M la M es una mierda el único lugar del planeta donde Comedy se escribe sin la M exacto ¿qué les parece eso? Estelita bueno tus hijos que son ya más americanos o... mis hijos bueno fíjate son una de las cosas que uno emocionalmente intenta preservar que es la venezolanidad en ellos pero por otro lado es una cosa muy injusta que hacemos quienes hemos migrado por razones forzosas ¿no? como es el caso de casi 8 millones de venezolanos que es no terminar de de mirar hacia adelante en el país que te ha abierto los brazos claro con una sensación de que probablemente en los próximos 3 meses se produzca algo que te permita volver yo he intentado como comunicador en el mundo a a la comunidad venezolana de de inspirarle a jamás olvidar su país y esto significa criar a tus hijos con cultura venezolana que sepan de tu música de la cultura que no se olviden algo de su historia de donde venimos pero por otro lado de Galicia y de Francia en tu caso exacto por otro lado no privarles de la emoción y la alegría de pertenecer en este caso pues sentirte tan madrileño como el que más sí tan español como el que más porque tú no sabes si en definitiva vas a quedar aquí claro ¿ves? entonces inyectarle esa dosis de tristeza o de añoranza innecesaria para una vida tan corta no tiene sentido claro o sea que ellos realmente estén disfrutando de la oportunidad que tienen allí claro ¿quieres que sean cómicos algunos? ¿los ves alguno de los dos de cómico? bueno el menor el menor es increíble es demasiado ya ¿no? ya lo podemos subir aquí no, no está listo espérate está listo tiene siete años está listo hace cuatro no, no, no el menor es un caso el otro es yo lo veo más más analista gracias a Dios más centrado sí, más centrado que sea empresario que sea médico que sea abogado o sea lo veo demandando grandes corporaciones sí pero el otro el otro puede ser cualquier cosa y es maravilloso porque yo recuerdo mucho a mi mamá o sea mi mamá siempre me dijo nunca quiso imponer nunca me impuso ser algo sí me pidió que fuera lo mejor que pudiera ser en lo que yo quisiera ser y creo que esa libertad es importante porque porque el compromiso es contigo es tuyo contigo ¿sabes? o sea a mí nadie me está obligando a ser arquitecto mi familia paterna es de arquitectos reconocidos en Venezuela de monumentos importantes a lo largo de la historia ya entonces uno podría sentir el compromiso de ser arquitecto y ni cerca pero si cuando tú decides qué es lo que tú quieres ser el compromiso contigo mismo entonces ahí hay una responsabilidad y y hay como un seguimiento de lo que tú mismo estás haciendo mucho más más afanoso fíjate que tú ibas para eso administración de empresas ¿no? por Dios y al final eso te viene bien porque somos una empresa sí yo agradezco muchísimo los conocimientos de gerencia por lo menos que agarré en el tiempo que estuve allí de cómo gerenciar cosas son conocimientos básicos que le van bien a cualquier tipo de negocio pero lo que son los números por el amor de Dios sea de lejos de lejos bueno yo estuve 20 años trabajando en ingeniero ahora me dedico a esto y la verdad que muchas veces lo piensas ojalá hubiera empezado con 20 años ¿qué sería ahora? pues bueno pues igual no sería nada igual hubiera estado tres años y lo hubiera dejado me hubiera ido fatal tú sabes que yo sí me he encontrado últimamente con comediantes que son psicólogos y creo que la psicología incluyendo nuestra amiga Carmen Lynch sí la psicología es una carrera que es interesante para el comediante para el humorista porque flora la condición humana ¿sabes? y esos dichos de que todos los comediantes tenemos que haber atravesado circunstancias penosas en la vida y traumas espantosos a mí no me ha pasado pero pero sí es cierto que la rutina que hay muchas rutinas donde el comediante está expresando insatisfacciones o algo terrible que le pasó llegando al aeropuerto y todo el mundo ríe porque en esos lugares comunes hay algo de sufrimiento que resulta interesante y la psicología probablemente facilite al psicólogo el entendimiento del humor el punto de vista de las relaciones sociales de cómo de cómo nos comportamos pues sí un psicólogo lo puede tener más fácil con todo que me parece yo cuando empecé a hacer comedia claro yo ya tenía el sueldo de ingeniero bueno tenía el sueldo de ingeniero entonces ahora no lo tengo y claro yo hice un curso de comedia me decían la comedia tienes que buscar el dolor en tu vida yo decía es que me va demasiado bien entonces si yo no tengo dolor no puedo escribir de nada si no tengo dolor no puedo ser cómico es que me va muy bien pero otra volvemos a Seinfeld Seinfeld en esta serie que él hizo de comediantes en carros donde va todo el tiempo conversando con comediantes Seinfeld tiene como un protocolo probablemente todos lo tengamos probablemente todos terminemos siendo personajes cuando estamos frente a una cámara o frente a un micrófono o sea entramos en personajes y no es que no somos nosotros somos lo más nosotros que somos cuando somos cuando estamos en esta situación cuando apagamos esto dejamos de ser una parte importantísima de la que somos porque la reservamos para la exposición pública Seinfeld basta que tú vayas en el carro y le digas y tú le digas a Seinfeld que no que tú has sufrido grandes traumas en la vida o que has escuchado de eso de que los comediantes tenemos que haber sufrido unas situaciones terribles que él te va a decir no yo no porque él siempre tiene que ser lo contrario de lo que tú le digas si tú le dices que tú has sido la persona más feliz del mundo te va a decir no yo he sufrido toda la vida porque es en llevar la contraria donde él encuentra su oportunidad de hacer humor Sí en su punto de vista es llevar la contraria a lo que hace la gente o si es una conversación a lo que piensas tú ¿Por qué piensas eso? Yo no entiendo yo no entiendo nada de español yo no entiendo perfectamente desde que nací es una cosa que me ha permitido bueno me da muy bien en los restaurantes mexicanos gracias a eso él siempre busca esa vía en fin bueno vamos con las yo creo que nos hemos pasado más de la hora no sé cuánto llevamos pero vamos con las preguntas típicas del podcast las secciones es el podcast se llama Entra o no entra entra aquí decimos cuando un chiste que has escrito kills ¿no? que dicen los americanos no entra es el bomb ¿no? ok el bombín entonces un chiste que te entrara de primeras una idea loca y que de repente la probas ese primer día y ya formara parte de tu rutina oye probablemente el idioma que hablan mis hijos la facilidad con la que hablan el inglés y los esfuerzos que hago yo porque retengan el español o sea yo creo que esa lucha ¿no? esa lucha esa lucha yo creo que el esfuerzo que hacemos los padres latinos que vivimos en los Estados Unidos o en Italia o en un lugar donde se habla un idioma diferente al español para que los niños no pierdan o aprendan ese idioma eso da para tres películas cuatro series de Netflix muchísimos chistes ahora de eso y siempre funcionan y funcionan porque porque ese sufrimiento es común a todos los padres a todos los padres en todas las formas luego los que no funcionan son los que bueno los que están amarrados a la localidad uno a veces piensa uno de los grandes errores que cometemos los comediantes es asumir que la gente va a entender cosas que nosotros hemos vivido ya o sea ¿sabes? sí que hay que pintar hay que dar el no hacer el contorno el contexto no ponerlos en contexto y hay veces que ponerlos en contexto implica quemar un tiempo que en el timing de la comedia seca al público sí entonces cometes el error de tirarte por el barranco de al tú saber que tu chiste que a ti te gusta mucho y te hace mucha gracia no lo quieres dejar de decir y lo dices y la gente efectivamente se queda como tratando de entender y dice bueno qué imbécil soy sabía que iba a pasar aquí tenemos un formato que se hace en Estados Unidos que se llama stand up on the spot que aquí lo llamamos stand up en el momento y es improvisar con sugerencias del público el público tira el tema y tú si tienes un chiste de eso que se te ha ocurrido bien si no lo desarrollas empiezas a a verbalizar y es construir sobre la marcha y luego salgo yo con el cómico que ha estado y empezamos a hablar y muchos son amigos y muchas veces les tiro un chiste que es de una de una broma nuestra y no lo puedo evitar y tiro el chiste y digo wow qué bueno ha sido y digo si era un chiste privado el público cric 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 y tú y él y yo sí sí pero no no han tenido nada si la gente supiera cómo uno muere o sea cómo uno muere con cada línea que no funciona que no funciona literal o sea tú sientes que pierdes una pierna o que te entierras en una movediza hasta la rodilla ¿sabes? y probablemente en la medida que logras recuperar vas saliendo del pantano pero de pronto puedes volverte a hundir si no es un rodeo tenemos un una pregunta que es la delicada del podcast que es un cómico al que no soportes wow no probablemente no es una persona conocida por ustedes pero es alguien que es alguien que es muy presumido yo disfruto mucho no solamente con los comediantes sino con los artistas con los grandes artistas la humildad la humildad sí como cualidad de un artista eso es fascinante mira yo más allá de mi trabajo en la comedia mi trabajo como entrevistador me ha dado me ha otorgado la fortuna de conversar con gente muy importante del mundo del deporte de la música de la política en distintas partes del mundo y a quienes más he disfrutado es a quienes más cercanos de sentido sí el que no no la ve afectado espérate o sea Phil Collins conversar con Phil Collins para mí fue una delicia qué pasada con Phil Collins así como estamos todos sentados con Sting mientras montaban luces y arreglaban y no había llegado una cuestión y Sting y hablamos en ese momento tantas cosas personales y nos reímos eso para mí es súper valioso el caso contrario es y más ahora con estos fenómenos de las redes que te conviertes en una súper estrella en dos semanas y te piden tiene unas presunciones y unas cosas que tú dices pero es de caga leche entonces en este mundo tengo un comediante aquí en la cabeza que es de estos tipos que es por el amor de Dios y tengo a otros que son grandísimas estrellas pero son los tipos más humildes del planeta y eso es lo que yo más disfruto muy bien no lo vamos a decir no lo ha dicho casi nadie o sea eres uno más pero así vamos dibujando los rasgos que hacen a un cómico agradable es para si sacamos el retrato robot del artista perfecto es todo lo que dicen de las cualidades malas en fin bueno la última pregunta es cuál sería tu sueño en comedia que te gustaría cumplir tú que has cumplido tantas cosas que te gusta aún así cuál sigue siendo tu sueño mira no sé yo creo que a mí me gusta mucho esto que estoy haciendo si yo pudiera hacer stand-up por el resto de mis días sería feliz si yo pudiera seguir conversando por el resto de mis días como lo vengo haciendo en radio o en televisión sería feliz o sea a mí poderme expresar poder compartir con la gente la ocurrencia de un chiste es tan importante como respirar porque si a mí se me ocurre un chiste montándome en el metro ahora de regresar a casa y no tengo con quien compartirlo es como que si se me muriera algo ¿sabes? o sea algo que además que tú dices es que es tan divertido lo que se me ocurrió es una línea yo no lo he pensado eso porque es verdad que yo cada vez que se me ocurre algo actúo aquí cuatro veces por semana nada más actúo por ahí de hecho si no actúo un día y se me ha ocurrido algo digo hostia cuando ha pasado mañana joder hasta ha pasado mañana no lo puedo contar y por dónde lo saco y si no lo saca es como que es peor si se te olvida y no lo has apuntado dices hostia que era era súper gracioso dormirse en la noche acostarse a dormir a mí me ha pasado me pasa con mucha preocupación me ha pasado hace pocos días que son las 3 de la mañana y de repente me despierto y no sé por qué ahora mi cerebro le ha dado por ponerse tan creativo a las 3 de la mañana cuando debería estar durmiendo entonces me empieza a parecer que y yo sé perfectamente que si me lo aguanto hasta las 7 de la mañana o hasta las 8 no lo voy a tener y si tengo las líneas básicas o sea si anoto en papelito hombre con nariz de pinocho que le dice no tiene la misma gracia no lo o sea no entiendo por dónde que era gracioso lo tienes que desarrollar en el momento coño y me tengo que parar y tengo que prender la luz del sofá allá afuera y lo tengo que trabajar o sea es que hay un episodio de Seinfeld que es de eso que él se levanta a mitad de la noche y hace y ha apuntado una cosa y luego todo el episodio está diciendo ¿qué coño me ha apuntado aquí? y al final del episodio se acuerda lo que era y dice va a pesar de una mierda mira en este primer show que yo te dije que yo hice con el documental este de mi inseguridad documental de la inseguridad documental de la inseguridad mira yo terminaba estaba yo tan inseguro que hice de eso parte del show antes de yo salir al escenario se suponía que este documental me arrojaba a mí al escenario sí me esperaba en la puerta antes de entrar me agarraba un comediante famosísimo venezolano que se llama Laureano Márquez Laureano me agarraba por la mano y me decía Luis si en algún momento sientes que el show está cayendo que las cosas no están funcionando él se metía la mano al bolsillo y sacaba un chiste y me lo daba me decía usa este chiste este chiste es infalible me decía este chiste nos ha funcionado a todos yo lo agarraba al público y me lo guardaba así y decía gracias Laureano y salía ese show mío terminaba con ese chiste la gente que vio hace una hora eso es un video yo al final decía bueno una hora no en tu caso fueron dos horas y media la primera vez la primera vez para ti era una hora en tu cabeza era una hora pero había gente que lleva dos horas la gente que te quiere soportar eso y leí el chiste al final que era una estupidez el chiste terrible pero así bueno la gracia al final el generar expectativa muchas veces el defraudarla tiene mucha más gracia que si es la idea más brillante del mundo eso mientras peor sea mejor porque eso es parte de la comedia que sea inesperado tenemos finalmente una pregunta que es una sección que se llama preguntas encadenadas que hizo el último gómico que pasó por aquí que fue Miquel Bermejo y su pregunta era si le pudieras dar hablando de los consejos y tal o más de consejo que le dirías a tu yo que acaba de empezar sabiendo todo lo que sabes a día de hoy que consejo le darías que no que no bajara la guardia en ningún momento esta esta carrera como me imagino son todas las carreras el desgaste emocional personal que produce el paso del tiempo en algunas oportunidades te invita a bajar la guardia a yo yo creo que que los descansos o las pausas son importantes para descansar ver las cosas de lejos pero el timing esa palabra bendita timing el timing es en todo determinante entonces no dejar no soltar porque aquello de que los espacios que tú no ocupas lo ocupa otro es muy cierto entonces por un por una por un cansancio entendible a lo largo de carrera la mía es de 30 pero hay gente que tiene 60 y 70 años haciendo eso esas son las personas que manejan realmente un secreto envidiable que es la carrera a largo tiempo cómo convivir con los arribas y con los abajos con las situaciones difíciles y con las más alegres entonces mi consejo al chatén de hace 8 años es no bajes la guardia una pregunta de cualquier tema puede ser de comedia genérica o las mayores chorradas para el que sigue ok de no ser en español en qué otro idioma te gustaría ser comedia vale no vale si es americana no vale que sea en inglés no bueno pero que te explique porque vale porque estaría fantástico que te dijera que el japonés wow señoras y señores que no son ninguno de los que veis este podcast sino que sois gentuza muy bien dicho muy bien dicho Diego este es el gran Luis Chatén y esto es Entra o no Entra os esperamos la semana que viene muchas gracias gracias a ti por invitar gracias Luis gracias a ti 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 gracias a ti